¿Dónde está Cucho? Le pego la puerta y no me contesta Si le toco el timbre, nadie le da libre Le mando un mensaje, le escribo en Instagram Le pego una llamada y nada, y nada ¿Y dónde está Cucho? ¿Y dónde está Cucho? ¿Y dónde está Cucho? Que no lo escucho ¿Y dónde está Cucho? ¿Y dónde está Cucho? ¿Y dónde está Cucho? Que no lo escucho Anduve por ahí, un poco por allá Viajando a todos lados, no podía parar Por fin un descanso con amigos de verdad Le invité, vos también estoy en TEC ¿Y dónde está Cucho? ¿Y dónde está Cucho? ¿Y dónde está Cucho? Que no lo escucho ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Qué miedo que me dan! ¡Por favor! No sé si me da miedo o risa Las dos cosas juntas me dan ¡Es el Halloween del conurbano! ¡Ahí está! ¿Dónde está Seba? ¡Qué bueno que suena tu micrófono! ¿Dónde está Seba? Sí, porque es un micrófono Shure ¿De qué viniste disfrazado, Ariel? Que no entiendo Es el único que no entiendo de todo Ese, cuando era chico, jugaba al básquet Entonces, estábamos de básquet Y bueno, Jordan me dio esto de canje Acá me dijo, soy amigo de Gustavito Y me dijo, ah ¿Pero qué tiene de terror el básquet, digo? No, es el disfraz de... Ah, bueno, un disfraz, está bien Bienvenidos El concilero a venir disfrazado Bienvenidos, amigas y amigas Al programa número 15 De... ¿Dónde está Cucho? Acá está Cucho Acá estamos Hoy es Halloween O mañana es Halloween Sí, sí, sí Algo así Un evento... Masivo Norteamericano ¿Qué es Halloween? Halloween Halloween Como dice él Halloween Lola, ¿qué es Halloween? A ver, cortito, di al pie Los caramelos Contá cómo es el rito Es que no tenemos la cultura yanqui A mí me gusta Porque me gusta todo lo de terror Porque gusta la calavera Y lo bótico Entonces ya mi vida es Halloween de por sí Mi cuarto es una decoración de Halloween Pero... Pero describilo Describilo en qué se trata Que pasás por la casa Los nenes te dan... No, claro En Estados Unidos Como que se disfrazan todos Y pasan por las casas Pidiendo caramelos Dujo truco En Argentina también está pasando Más en la zona de los country ¿No? Claro Yo lo vi en las películas de terror Que dicen golosinas o miedo Algo así Claro, dulce o truco Dulce o truco Dulce o truco Golosinas o miedo Exacto Y te dan una golosina O te pegan un esquiafo Y en México no sabés lo que era Sí, sí O sea, espectacular Grosso, grosso, grosso Está el Día de los Muertos también, ¿no? Sí, pero Día de los Muertos Es una cosa distinta En México Es una relación distinta Está enfocado Están ahí más o menos Bueno, amigos y amigas De toda Latinoamérica Recuerden Que nos pueden ver Por los canales habituales En Twitch En YouTube En la tele En DirecTV En los canales Ahora están tapando el cartel Y no veo bien ¿Qué canal estamos de DirecTV, no? DirecTV, canales 127 y 1127 Y después por YouTube Twitch, TikTok Y todo el mundo de internet Pueden mandar audios también Al WhatsApp Nos pueden mandar audios Al 1155-86-1195 1155-86-1195 Está buenísimo Porque tenemos esa línea Y tenemos ese teléfono, ¿eh? Algún día vamos a agarrar el teléfono Y vamos a ver todos los mensajes Que nos mandaron en estos meses Y lo vamos a leer todos Porque nunca le dimos bola Van a estar todos los mensajes Que dicen ¿Dónde está Cucho? Sí Ahí buscándolo Y bueno Bien, amigos Hoy tenemos un programa Está faltando Maxi Nuestro compañero Que está atrasado Pero está viniendo Y la propuesta Era que todos venieran lookeados Para Por el motivo Halloween Tenemos al payaso maldito Tenemos a Freddy Krueger Con Cucho Más que eso No se puede pedir Lola Con un vestido Que si tenés ganas Podés mostrarlo Porque la verdad Que es espectacular Poncha la cámara A ver El zoom para atrás Alta costura A ver ¿Podés decir cosas de moda? Me ganó un salito Hablá en inglés Hablá en inglés La verdad que espectacular ¿De dónde salió esa? Ahí la mochila también Más Halloween No puede haber Bueno, estamos como locos Con el Halloween La verdad que nos... Pará, y hay otro festejo Y hoy hay otro festejo Que me parece Muy, muy relevante Que es el cumpleaños De Diego Armando Maradona Voy a hacer cumpleaños De Diego Armando Maradona Y además de celebrarlo Y homenajearlo Yo quiero hablar De un proyecto Que a la postre hice yo Qué casualidad A ver, ¿me pasás ese libro? Mirá, justo El Rey del Canje Yo tengo una foto Para darte Lo encontré El Rey del Canje Avala este momento Lo avala Tiene la bendición Vamos a hablar de este proyecto Que se llama Proyecto Pelusa Que es un proyecto Que desarrollé Con mi amigo De la secundaria Damián Cusquiancon Que en este momento Está haciendo una gira Por distintos programas De radio y televisión Yo no pude ir Porque tuve que venir acá Y estoy contento Por eso Y quería hablar De el proyecto Un poco acá ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Maxi! Llegó Maxi, ¿eh? ¡Maxi! Después vino Maxi Llegó Maxi Creaste todo Y ya está sin vos La inteligencia ¿Te reemplazó? Séntate Maxi, dale ¿Qué pasó? No, no Mucho trágico Mucho trágico Bueno, mientras Maxi se sienta Les sigo contando Este proyecto Es un proyecto Donde juntamos fotos Que la gente Se sacó con Diego Maradona En su vida Es un proyecto Que es un homenaje A la vida de Diego Y a la historia de Diego Y básicamente Se reduce a Si tenés una foto Con Diego Y una historia Con esa foto El proyecto La publica en su Instagram Arroba Proyecto Pelusa Todos los días A las 10 y 10 de la mañana No puedo buscar alguna Y me gustaría Yo ya les pedí Que manden Eso lo tendrá que tener Aparte también En subirlo a internet ¿No? Eso lo subimos a Instagram Lo tenemos en nuestro Instagram Ah, está en Instagram Sí, arroba Proyecto Pelusa Para que se puedan ver Los que no tienen el libro Exacto Está bueno tenerlo físicamente Desde ya Mostrarlo bien El proyecto salió De un Instagram Nosotros con Kuki Durante la cuarentena Salíamos a caminar Se nos ocurrió hacerlo Y armarlo Armamos el Instagram La gente nos empezó A mandar fotos Y por eso hicimos el libro Que ya va por la segunda ¿Cuántas fotos tienen total? ¿Y en el libro O en el archivo? En los dos, a ver En el libro Creo que hay unas 300 fotos Y en el archivo Si no me equivoco Tenemos más de 6.000 fotos Puede ser cualquier tipo de foto Si te sacaste una foto con Diego Y estás vos con Diego O hay alguien con Diego Nos sirve Nos interesa Si aparte tiene una historia Para contar Muchísimo más Entonces el libro Lo que hace Y el proyecto Lo que hace Es recopilar eso Historias chiquititas Historias grandes ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto Yo mandé una foto A la gente de Proyecto Pelusa Que fue posteada ¿Está publicada? Yo creo que sí ¿Vos decís que no? ¿Podemos chequear en vivo? Vamos a chequearla Pero no es contrario Sé que Tiene mucha demanda Puede ser que no la hayamos posteado Yo creo que sí la posteamos A ver Pero bueno Después lo vemos Pero bueno Queríamos hablar de eso De Diego Un poco que ya Como persona Que se extraña mucho Que se extraña mucho Que bueno Nos dejó joven Pero dejó tanto ¿No? Dieguito Así que Desde este espacio Le deseamos muy feliz cumpleaños Donde sea que esté Que nos esté mirando Seguro que nos está mirando Hay una conversación muy linda De él Con Gastón Paul Está espectacular Es espectacular Es espectacular Esa nota Es impresionante Yo creo que es el argentino Que más defendió La bandera nuestra En cada parte del mundo Y se peleaba Con quien se tenía que pelear No tenía drama Y argentino Hasta los huevos Como se dice El diegote Una locura Vino con un peinado Si fuera Si Maradona Hubiera tenido el pelo Lazio Lo hubiera tenido como él ¿No? Sí Sí Hoy es un día especial También le quiero mandar Un saludo grande A Carito de Marco Que también es el cumpleaños Se quedó ahí Armando algo Hola Carito Le mandamos un beso muy grande Y feliz cumpleaños Y bueno Maxi ¿Qué pasó que llegaste tarde? No, te juro Se estaba disfrazando No, no, no No ves que se estaba disfrazando Siempre salgo a la misma hora Del mismo lugar Y estaban haciendo reparaciones Ah Fue un tema de transito Claro Estaban haciendo reparaciones En la avenida Lugones Y mis cálculos se fallaron Se fallaron Sí Pero bueno Creemos que las reparaciones Tienen que ser para mejor Bueno Nos alegramos mucho Que hayas llegado Porque la verdad Que nos preguntábamos ¿Qué íbamos a hacer sin vos en el programa? Porque somos pocos ¿Viste? Entonces no sabemos bien Cuando nos falta alguien que hacer Estoy impactado con la producción Sí, somos poquísimos Estoy impactado con la producción De acá de la gente De DirecTV De Digo Todo lo que hicieron Ah, tiraron la casa por la ventana Tremendo O esto lo hizo gente De otro programa Y nos quedó de rebote No me consta A mí me dijeron Que era algo que hacía el canal Qué bien Yo igualmente Acá nos dicen que es para nosotros Les agradecemos mucho Gracias Hay de todo Mirá Tiraron la casa por la ventana Hay Sombreros voladores Sí Están las bolsas de cucho Acá atrás La verdad que espectacular Chicos Antes de seguir Les quiero avisar Que hoy nos visitan Deus Sí Mario Fernández Y Afro Que Nos va a proponer terminar Como la semana pasada Con los amados Bien arriba Cantando todo ¿Qué programas? Creo que parece que vienen Uno de los mejores para mí Parece que vienen 14 son los de Afro Parece que vienen a cantar Muy pocos por suerte Sí Y vos sabés que Cantan una canción De los decadentes Por ahí la podemos cantar Vamos a pedirla que la cante Ah sí Que es pendeviejo Que le hicimos en la plug Ojalá la canten Vamos a pedírsela Qué temazo Chicos Me gustaría hablar Antes de Porque viste Ustedes saben Que este inicio Lo tomamos para charlar Entre nosotros Volviar un poco Me gustaría que me cuenten Los Parisi Que están acá sentados Y es difícil tenerlos juntos Así que Sobre el viaje a México La gira Sé que hubo Lesiones Hubo momentos De zozobra Hubo momentos De felicidad Sí bueno Cucho se lesionó Estuvo guisado Terrible Terrible Loli ¿Querés contarnos un poco vos Cómo fue un poco Qué hicieron Estuvieron en México juntos ¿No? Sí 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 Hermosa ciudad de México Le mandamos un saludo A todos los mexicanos Que seguro nos están viendo Vine yo primero A DF Unos días Unos días antes Para conocer Con una amiga Con Ruby Que nos pegó en su casa Le mandamos un saludo A la mejor guía turística Me llevó por todos lados Comí de todo Yo me quiero Me reconozco El estómago resistente Que tengo Porque comí El picante Le metiste Sí pero sin querer Hay que meterle con todo De México Hay que meterle con todo Comido más que yo Que en 20 años Que voy a México Sí no 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 Es rica Muy sabrosa la comida Es que querés Hay de todo Y muy distinta A mí lo que me interesa De eso Es que choca mucho Con nuestra cultura Y ¿Qué hicieron? Fueron a la Virgen de Guadalupe Los lugares que más Sí pero fue re gracioso Yo estaba toda gótica De negro Y de repente ahí Tipo Tírenme agua bendita Me llevé A ver Les voy a pedir a la producción Los lugares que más te impactaron O relatalo ahora arriba No todos Me encanta México Porque creo que De los países que fui Fue el que más Tiene una cultura Interesante Como que hay Por todos lados Historia No es como en Estados Unidos Acá está Lola Con el joven Mano de tijera Hermoso Esto que es en el Chopo En una feria alternativa Le voy a contar a la gente El Chopo es una gran feria Que de alternativa Ya a esta altura Casi no tiene nada Pero es una feria Que existe en los 70 Es una feria punk O basada en lo punk ¿Sigaste ahí? Sí, sí Yo viví en México Tres años Y conocí mucho el Chopo Iba mucho a comprar Todo tipo de cosas Una fantasía Yo me quedaría ahí Pero Bueno, acá Eso que no es El acuario Un acuario Veo que Veo que estuviste Flasheando Era re loco Te estabas comiendo Un waffle Y de la nada Cruzabas en el shopping Y te comió tiburón Y México tiene mucho eso Y la ciudad de México En particular Que tiene Desde los mercados Las ferias Las partes Más fresas O chetas de la ciudad No estuve tanto Por las partes fresas Como que me curtí Ok, ok Muy bien Muy bien Fresa que querría decir Cheta Cheto Esto es en Garibaldi Ah, sí Garibaldi Para la gente que no conoce Es una plaza Donde se juntan Todos los mariachis Hay algunos restaurantes Y ahí se juntan Todos los mariachis Y si vos los contratás Te tocan algo para vos O te lo puedes llevar A tu casa O a donde vos quieras Y es un descontrol No toman nada Los mexicanos No, un poquito Por suerte Así No, toma cerveza Es realmente Un descontrol hermoso Ir a Garibaldi Tengo algunas fotos ahí Que podría haber traído Pero no me vivé Es uno de mis lugares Preferidos en México Garibaldi Sí, no, no Está bueno en México Están tomando birrita Y cada dos birritas Se toman un tequila Y después vuelven a la birrita Para ir regulando Es así Bien, ¿qué más tenemos? Me parece que hay uno Que me gustaría ver Que es cuando Lola Sube al escenario A cantar con los decadentes ¿Puede ser? Oh, hola A ver, a ver A ver, dice Si hay audio Sería un golaz Dale, dale Ahí lo van a buscar Y lo vemos Pero pará Contame un poco eso ¿Estaban tocando dónde Los decadentes? Estamos tocando En el Metropolitan En el Metropolitan En el Metropolitan Teatro que es similar a Gran Rex Muy lindo Y ahí De allá ¿Y ahí estabas vos, Lola? Dos shows Dos shows, claro Nos encontramos Nosotros veníamos de Estados Unidos Una quiera muy larga Fue esta Y en el medio Le dije a Loli Que vaya tres días antes O cuatro Para poder conocer México Claro, claro Porque vale la pena Y fue con mi amiga Ruby Con nuestra amiga Amiga de la familia Y bueno, recorrió Y cuando llegué yo Ya nos acoplamos Y fuimos a los conciertos Y ya Lo único que reconozco De mi papá Es que realmente En esta como gira Entendí lo agotador que es Como que parece una boludez Decís Ah, tocas Es una boludez Nada más Tenés que cantar Y estar tranquilo Y después cuando ves El día a día A ver, Che Escucho que Lola En el programa Y con las giras Va entendiendo Que lo tuyo No es solamente Soplar y hacer botella No, es Es bastante Y hablemos A ver, en este momento ¿Qué pasó en el show? Ah, yo estaba ahí En un rinconcito Yo siempre vengo Muy producida Pero Soy re tímida Y de repente Lo veo a él Que gira Y que me empieza a mirar Y digo Ay, no, 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 no Y me empujan Y digo, bueno Ya está Yo igual Tiesa Así estuve Tocando la banderita Pará Y eso te quería Porque no tenemos video de eso Pero ¿En qué consistió tu participación? ¿Tocaste? Tocó la banderita Pruetas No, mentira Te re veo Te re veo Toqué la banderita Así Es que había tanta gente Y digo Yo no sé cómo hace él Yo me quedo como Tiesa Tiesa Y desgastada Y Cucho Esa es una buena pregunta ¿Cómo haces? Eso que dice Lola ¿A vos te da nervios? Estar ante tanta gente Es que lo tiene en su ADN Para mí Eso sí Sinceramente Sí Cuando salimos Sí Si no te da nervios Retirate ¿No? Porque No sé si exactamente nervios Sí Adrenalina Y ansiedad ¿Cómo va a salir? ¿Cómo se va a escuchar? ¿Cómo te va a saber? Y encima el público de México Es como muy distinto Es de acá La gente No, la gente es mucho más intensa Mucho más amorosa Como que Mirá, mostrá Hacemos un videíto de Cucho Cuando se encuentra con la gente en la calle No, no, amo a mi país Amo a mi gente Ah, eso que me dice Sí, sí, sí Hay un momento Sí, estábamos volviendo del show En el hotel Y los fans lo estaban esperando Hasta me hicieron sacarme fotos con ellos a mí Firmar autógrafos Esto es Ahí va Unos fans con Cucho Uno está vestido como vos, Cucho Mirá Sí, sí, sí Pegamos Y sabés qué Hay otro videíto donde está uno que se arrodilla me parece Sí, se arrodilla Y vos lo bautizás O no sé qué hacer Sí, no, no, no Ahora lo vamos a buscar y seguramente está La gente tiene una emoción Viven las cosas de manera mucho más Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Tensa Y vos que le estabas haciendo Se la escucha Qué grande Le estabas haciendo la La extrema unción Le hizo, Cucho La extrema unción Te podés morir tranquilo Encima tenía un tatuaje Me dijo, firmame que me hago otro No, no, una locura Impresionante Esas cosas que pasan El cariño de la gente de México Sí, es una locura Y es hermoso Yo tuve mi momento de celebridad Pero no por mí Sino porque Estábamos tocando en un festival Y de la nada Con Amy Winehouse No, no Se acerca una chica súper emocionada Y yo digo, bueno Le gustó mi look Porque yo estaba vestida así Y dice, ay, no puedo sacar una foto con vos Perdón Y yo le veía la cara de emoción Y digo, bueno No entendía nada Pero yo como, obvio Vale Lo que quieras Y después vi y me dijeron No, no Es que pensaron que eras Belanova Claro Tenemos una imagen de Belanova Tendremos una imagen para buscar Belanova con Belarga Pobre la chica cuando se dio cuenta Que no era Me imagino la cara Está bueno para hacer curritos Está bueno para ir Pensabas que estaba Claro Me vieron ahí Sale el tributo de Belanova pronto Vamos a México Amando Sacamos los temas A horno, al toque Sí, sí, sí Belanova full Bueno, entonces Las giras fueron ¿Cuántos días se tuviste de viaje con La Flia? Bueno, con Cucho y con la banda 15 días, un montón Creo, sí, sí Fue un montón Y fue una locura hermosa Pero México es como que Te tenés que subir Y le tenés que meter Porque si no Como que te come viva la ciudad Pero me encantó Y ahora que te diste cuenta Eso que decías Que Fue mucho cultural también Fue en el museo Fue en todas las pirámides Sí, fui a todos lados Fui a Me encantó ver también El mural ese de Diego Rivera Sí Hermoso No, fui al museo de antropología Hermoso Es que era tanto Igual que en un momento Ya quedaba así Puedes estar tres días en ese museo Y no lo recorres Sí, no, no, no No lo terminás de recorrer Algunos argentinos dicen Vamos a México Van a la playa nada más Sí Entonces ahí Igual los argentinos Tenemos pinta de mala onda No todos Pero los porteños particularmente Hablan mal de nosotros Bueno, tal vez somos mala onda Hablan mal de nosotros No, yo creo que es un tema Más como del acento Como que México Claro, no por el acento Atropellado Claro Y también está Ahí está Mirá, ahí está Casi Re igual La prima lejana Pero bueno Podría ser, podía ser Amando No, pero creo que es que Hablan muy dulce en México Podría ser, podría ser Es verdad que el argentino Es muy taxativo Y sobre todo se quejan De los porteños Sí, sí No de cualquier Y yo No, pero nos ponen a todos En la misma bolsa igual Es verdad, bueno, sí, sí No, y también quiero decir A favor de ese reclamo Yo que viví unos años allá Es verdad que los argentinos Muchos Se barra nos Hacemos odiar Porque atacamos Atacamos mucho A la cultura mexicana A la forma mexicana De hacer ciertas cosas ¿Ah, sí? Hay mucha rivalidad Con el fútbol Bueno, pero esa rivalidad Es un chiste, ¿no? Con todo cariño Por los mexicanos Sí, pero sin embargo Bueno, bueno Re copado No, yo creo que es más Por una La rivalidad es con un rival De verdad Con todo cariño Se pica No, lo digo con respeto Sí Nos quieren Esto que estoy haciendo yo ahora En chiste Y es una cosa que pasa Hace que muchos argentinos En México Tengan esa cosa De Somos muy cancheritos Medio pasados de vivos Claro Y son muy dulces Te voy a contar algo Que los ves lentos Los ves tranquilos Estamos para servirle Mande ¿Viste? Esa frase Que son muy duros Estamos para servirle Te dicen Pero al ser tan lentos todos Ellos Nosotros estamos muy atropellados Es como que queremos decir algo lindo Y nos termina saliendo Como que Yo empecé bien Yo empecé bien Yo dije No, pero está bien Pero pará No me dejaron terminar Déjenlo terminar Están millones de años Antes que nosotros La cultura de ellos Así que hay que aprender Totalmente de acuerdo Es verdad Es verdad Que nosotros Tenemos 200 años Nosotros Nada Esa velocidad No, y es verdad Que esa velocidad Que tenemos nosotros Nos parece que Quien no es tan rápido No está bien Y no sé qué A eso me refiero Sí, total Yo cuando fui a un kiosco Por primera vez allá Me fui a vivir un año y medio Y tardó Le pregunté ¿A cuántas cuadras está esto? Y me empezó a explicar Y tardó Siete minutos en explicarme Lo que un porteño te dice Seguimos insultando gente Sin darnos cuenta Pero es verdad eso Es verdad No, yo creo que es nuestro acento también Porque ellos hablan muy dulce Y de repente Llegás con el acento así Y parece como que estás insultando O algo A mí no me salía hablar Hola, ¿qué tal? No sé qué Yo hablaba con Pero porque hablan re lindo Y yo de repente Hola, ¿cómo están? A ellos yo les gusta Y me sentía como un monstruo Hablan lindo Hablan con música Todos tenemos una mesa Claro, hablan suave Muy italiana Muy italiana gritó Muy italiana Es que somos los más europeos De Latinoamérica Bueno, como sea, amigos Un gran, un gran, gran Hasta acá llegamos Un gran saludo Nos vemos en el próximo Un gran saludo No, México me encantó Un gran saludo a la gente Al pueblo mexicano Viva México Pueblo generoso Pueblo hospitalario País en el que le he pasado increíble Donde se come increíble Tengo muchos amigos Hay gran música Viva México No me gusta tanto el fútbol Viva México, cabrones Le mandamos un gran saludo A todos los hermanos mexicanos Chicos, tengo que dar una declaración A ver ¿Están listos? Sí Bueno Yo me di cuenta que ayer No tenía un equipo de fútbol En mi vida Más allá de, obviamente De la selección argentina ¿Vas a decir que sos de River? ¿Qué te hiciste de River? Hice una encuesta en Instagram Y que decidan Ah, es verdad A ver ¿Ah, en serio? De qué equipo me hago Ahí va ¿Quién ganó? Y voy a decir oficialmente Que el ganador Fue Boca Bueno, si sos de Boca Acá no tenemos Así que nada Acá tenemos ¿De Banfield hubo algún voto Además de mí, Orny? ¿De Banfield hubo alguno más? Uno solo Claro, independiente Uno solo Claro, claro Cucho es el rojo Yo soy de Newell's Así que estamos todos Me chupo huevo igual El cuadro, eh Pero bueno Tendrán que traerle un día al Bocha, eh Dale Para hacerle una entrevista Estaría bueno Al Bocha nos gustaría tenerlo acá Sí, sí Bocha, Bocha Trasciende Trasciende los equipos Habla ahí con el chango ¿De qué equipo es el ruso, por ejemplo? De equipo misterioso Eh, dólar ¿De qué equipo sos vos? ¿Tenés equipo? De River Mirá, River Bueno, ayer no logró la épica River Mucho fuego artificial Mucho humo Pero poco gol Esa de central Esa de central Bueno, amigos Entonces, para resumir La semana de los Parisi O los 15 días de los Parisi En México ¿La pasaron bien? ¿Estuvo bueno? ¿Algo más para destacar? ¿Algo más que tengan que... No, estuvo bien Porque me voy de nuevo Así que imaginate Si está tan bueno Espero que no paramos De ir a México Gracias a Dios Y tenemos una gira Que arranca Miami Otra vez Estados Unidos Y después Eh, México Y ya ¿Y en Argentina cuando tocan? Y no, no Cuando haya laburo No hay laburo Por ahora No, no hay No hay material para presentar también Ya presentamos todo Claro, claro Hicieron dos Movistar el año pasado Sí, sí Teníamos para terminar Tenemos que sentarnos a charlar Para hacer una película Con los decadentes Salió la película Ya sé que salió una Pero bueno, vamos a hacer otra No, una de acción Vamos a hacer una Una de terror Una de terror Una actuada Una actuada Una que cuente un poco la historia Una historia tan rica Tan linda De tantos años 45.000 años Hay que contar No, si no es la ficción Bueno, ya veremos Lo dejamos en el tintero Para el año que viene Más si tenemos que activarlo De la película Che, dólar Perdón Rey, contate algo Quiero decir que este Traje que tengo Es un poco de Halloween Y un poquito de Dito Maradona Halloween Sí, Halloween Y este lo usé Gracias a la cucha Cuando presentamos El tema Los Tres Payasos En el Luna Park Ahí con los auténticos De cambio Ese es tuyo Un centro más Del bocha del rock nacional Ese es tuyo, ¿no? No, este quien lo trajo Que lo habían traído De Estados Unidos El de la zapatilla Ah, Andrés de Pony Los compró Los tres trajes Los tres trajes Está buenísimo ese tema Vas a festejar Halloween Sí, hoy festejamos Halloween Sí, que shampoo usas ¿Cómo? ¿Yo? Estoy yendo a Medical Head Le quiero mandar un saludo Ahí a Anestito Y a Juancito Españolo Yo volví Así que saludo a Medical Head También Siempre, siempre presente Y después, nada Hoy a la noche Tenemos el cumple de Carito Así que le mando saludos ¿Qué van a hacer? ¿Qué cance hacen hoy? La abuela Alicia Caterin Y a Cesarito De ahí Que me trae la picadita ¿Los Berenjena van, no? ¿Eh? No, a Berenjena Me mandaron un tema nuevo Ahí con la voz de Cucho La estuvimos escuchando Con la inteligencia artificial Artificial Después se lo vamos a pasar Ahí al Pela Para que lo pase Está bueno Bueno, bueno, muy bien ¿No hay juego de Halloween, rey? No Dormí hoy Porque me dijeron Que venían los videitos de México No, excusa Las excusas no se filman Es verdad Estuve mal Tendrá que haber tenido algo Bueno, en un ratito Bueno, en un ratito Nos va a estar acompañando Deus Entonces Que están Están entrando Están ingresando Bueno, hoy es un día Hay algunos problemas de tránsito Moviditos Entonces la gente Yo vine más rápido Poco tránsito en general Paz Con esto del paro de trenes La verdad vine volando Mirá, o sea que Bueno Que haya paro todos los días Mañana hay paro Vení, vení Dólar, vení No te puedo ver sin micrófono O sea, mañana no hay facultad No hay nada Mañana no hay nada No vayan a ningún lado ¿Qué es ese? Dame bola, sierra Mañana también Ah, de vos con razón Pidió en el chat Una pelota de bar Jasman y Chirolita Ahí están remacheables Escuchame, Chirolita Primero ¿De qué estás disfrazado? Slapdunk Slapdunk ¿De qué? Snoop Dogg Slapdunk ¿Qué? Es un anime que veía Cuando era chico David Bowie Sí Mi mamá me ponía Dragon Ball Slapdunk A ver, para Tu mamá me ponía Dragon Ball Cuando tenía 15 miraba Pokémon Ponete ahí, Jordan Ponete ahí Así tenemos el look ¿Quiere? Yo después igual te voy a pedir a vos Que también desfile Que también desfile ¿Puedes desfilar? Por favor Una de DJ Dolar Viste una A ver si la poco No sea malo Está bien Yo estoy bien disfrazado Pero hay un detalle acá Que siempre me encanta de Maxi Que tiene las remeras Planchadas Miren lo que es esto 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 yo envidio esto sanamente Hay una familia atrás Envidio Ahí hay una familia atrás Yo creo que Porque esto no lo tiene cualquiera Alguien lo tiene No, no No es fácil Ahí hay una organización familiar atrás Yo Claro Yo soy adicto a la A la ropa planchada A la ropa planchada Serio Pero no tengo planchada ¿Por qué? ¿Te compras la plancha? Hay que Si la planchada Pero siempre está de musculosa vos Cierta remera la cuelga en una plancha En una parcha Sí Bueno, está bien, sí Pero no quedan planchadas Claro, eso está planchado Yo creo Pero japonés es esto Esto no está doblado O sea, hay japoneses Yo creo que eso responde Eso responde a una organización familiar Sí Hay gente que se ocupa Ahí de organizar De poner De que lo planche Como mi papá Que plancha todo Ay ¿Vos planchan bien? Lo sé Lo sé planchar Muchos no saben lo que es una plancha Sí, plancha Plancha A las nueve de la mañana Plancha y se queda dormido Sí, hay plancha Bueno, entonces Por favor, adelante Me ve a mí y dice Bueno, ¿qué hago? Primero me dicen Muchos me dicen Me piden entradas Bueno, pero bueno Es la típica De decir hola ¿Tenés entradas? Para, pero bueno O sea, siempre tratamos de ir a comer Te ven en la calle Y te dicen Eh, ¿qué haces? Dame entrada Claro, siempre Siempre creen que todo es joda Que bueno, casi no No, todo no es joda Si acá Eso es serio Boludo Sí Hay que venir acá Hay que poner el hombro Y un montón de cosas Bueno, tenemos a una persona Que ha venido Y la está rompiendo Que es Anuel A Que le mandamos un saludo a Nillo Del equipo de Vicky Roa Que ellos están haciendo La prensa de este evento Bien, bien No te digo ni bola Mirate para afuera Estaban hablando otra cosa Ahí con Cari Ni pelota te dieron Así que, pero todo bien Ahí están las chicas Están hablando Sí, porque sabés que Evidentemente tienen El retorno lo tienen apagado Porque no tienen ganas No se preocupen Estén ahí trancas No hay drama Hay mucha gente Que despierta el fanatismo Vengan y cuenten No de qué están charlando Vengan y cuenten No de qué están charlando Algo Sí, sí Trabajo, ¿no? Está bien Trabajo, ¿eh? Bueno, va Entonces Tenemos acá Bueno, uno de los reguetoneros Traperos Quizás del maleanteo Despierta mucho fanatismo Es Anuel A Que, bueno En principio Hacía una música maleanteo Luego se fue un poco Maleanteo Para, para Para, para Todo serio Tirame algo Que no te maleanteo Los que se cagan a tiros Básicamente Tipo malandra Yo estoy tratando de ser fino Tipo malandra Tipo gangsta Claro, sí Exacto Estuvo en cana Maleanteo Ahora hay un doble Pero no, ese es Anuel Si Siento que me están pintando la cara Yo no entiendo nada De lo que está hablando Pero, para ¿Estás hablando de próximos shows? ¿O de artistas que recomendás? No, no Hoy hay show de Anuel Hoy Ayer Y el 5 de noviembre Que falta muy poco ¿A dónde? En Tecnópolis Ah, buenísimo Es un artista que despierta mucho fanatismo O te gusta o no te gusta O conoces un tema Creo que lo escuché A mí no me despierta Ese es el ex de Karol G Mi fanatismo El ex Ah, bueno Muy bien Bueno Le mandamos un saludo No sé, me parece que es horrible Bueno, le mandamos un saludo No hace falta hacerlo Algo más debe tener Sí, sí Porque a las chicas les gustan los turros Es horrible La onda lindo Hoy va la onda Hoy va la onda descontracturada Ya fue la onda intelectual Tienen todos los libros Seba, dejá todos los libros Dejá el cine independiente Hay que hablar de Uy, qué palo ahí Ok, ok, ok Yo ya estoy afuera Yo igual Ya está Bueno, tenemos la gente del cuelgue Que se merece Están haciéndose un segundo Movistar Arena ¿Cuándo vas a invitar A los del cuelgue acá? Me encanta Saludos a Momay Turri Que toca las teclas Hemos hablado Pero bueno Traelo Le mandamos un saludo A Marisa Arias Que bueno Que gentilmente ahí Tiró una acreditación Vuelve a la Argentina Nueva gente Nati Peluso Que seguramente Ustedes son muy fanáticas De Nati Peluso Perdóname A mí no me gusta Perdóname La acreditación ¿Para quién? ¿Qué acreditación? A mí no me llegó la acreditación ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Ahora reviso el mail A ver Me empieza a molestar No, vamos a ir No, me encanta Julián Cartún Sí, un capo Le mando un saludo Toda la familia Cartún Me gusta mucho Nati Peluso Que es la argentina Que vive en España Erradicada Está presentándose nuevamente El 30 de octubre O sea, hoy 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 También en el estadio Movistar Arena Sí, Movistar Arena Está con todo Parece que hay cinco Boludo Hay fichas todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Días inusuales Por ejemplo El 11 de noviembre Es el nuevo Lunapar El nuevo Obra ¿No? También No, obras No, obras No, más de una parte Pero alguien de obra Lunapar Movistar Justamente Mancini Sí, no, no Tenés razón Mancini El creador de obras Es el que empezó La construcción de la arena Es el mismo ideólogo Mancini ¿Es el creador? Como la Pantera Rosa Pero el creador de obras Hay varios Uno es Mancini Esto lo sé Por Juan Pablo Cañán Que sacaba un amigo De la casa Que contó la historia La información de Ari Es profunda Bueno, Mancini muere Queda el Movistar Arena Por la mitad Después lo compra Grupo La Nación Bueno, bueno Me gusta porque siempre Seguimos en el tema Y no nos vamos de él Dale, a ver ¿A quién le gusta Fito Páez? Va a estar presentándose El 11 de noviembre Cae lunes Ya no saben Qué día abrir ¿No? ¿Es el Movistar también? Se abre También el Movistar Arena Así que ya saben Y también a mí Un artista que me encanta Ojalá que lo pueda ir a ver Se Tangana Presentando nuevamente El madrileño Muy bueno Un artista español Que ha traído El flamenco O toda la movida española Muy bueno Sí, sí Nuevamente vigente Él hacía rap Hip hop Y bueno Se tiró a este Estilo de música Y le fue muy bien Esto va a ser el 22 de noviembre Así que hay tiempo Todos los días a la vez Todos los días Ya que estás hablando del Movistar Arena Si me podés conseguir Una entrada Para Lenny Kravitz No me voy a enojar Bueno Para Lenny Kravitz Lenny que seguro Nos está bien Lenny Prendete entre ese ¿Por qué no le pedimos Acá a la directiva De DirecTV Que tiene una entrada Para Ornela ¿No tiene balcón En algún lado? De algún balcóncito Un balcóncito Un palco ¿Puede ser esto? Chicos Estoy seguro Acá a DirecTV ¿Cuándo toca Lenny Kravitz? Bueno y para la gente Más joven Que le gusta la música rara Se va a estar presentando En el Complejo C Que el otro día Fui a ver a Lit Kila Que estuvo muy bueno Estaba muy lindo el catering Todo Por ejemplo estuvo Duki ¿Qué comiste? Apareció invitado Estuvo Nicky Nicole Estuvo Bobby No Che Gopar Sino uno que hace trap Pero para un segundo Monólogo men En vivo Para la gente más joven Que le gusta la música Rara Raras Claro ¿Qué es esa venta? Bueno rara ¿Qué música rara? Música rara Diane Ward El dúo inglés No es el dúo Norafricano O sea ya De por sí es raro Donde vivimos Rara Son muy buenos Pueden ver sus videoclips Que son realmente muy buenos Es un matrimonio Se van a estar presentando El martes 12 Morcillo y chorizo Un matrimonio Bueno Muy completo No por favor Seguí Para la gente más joven Pero todos somos jóvenes Nos ponemos la remera de básquet La ropa de cucho Y vamos Somos jóvenes Y nos gusta la música rara Somos gente viejos Va a estar presentándose Young Beef Young Beef Yo quiero Young Mico Es un trapero español Se llama Young Beef Y está saliendo con Tini Young Mico está saliendo con Tini Viste que ahora Salen con todos Es una moda el lesbianismo Chicos Te mando un saludo a Brenda Es una moda persona Es una moda Es una moda persona Sí Es una moda nada más Young Beef Entonces el domingo primero de diciembre Falta un montón Así que bueno Es una agenda extendida ¿Hay entrada para eso? Y estamos tratando de que haya entradas y salidas Porque si entramos Sí Qué lindo cheviste Nunca lo escuché Muy bueno En la agenda Vi un lugar que se llama La Morocha La entrada La salida vemos Decía Se pagaba la salida Se pagaba la salida Estaba bueno La Morocha Claro Había cuartadas ¿No? Hacías algo raro para que te echen Te echaban y no pagas la entrada Bueno ¿Algo más para contarnos? Algo más de la agenda Algo más que quiera Algún amigo que quiera saludar Rockets Rockets La Berenjena Rockets Eso sí Estuvimos ahí en el campo En el campo relajando Con Rockets Estamos manejando drums Epa Pará Pará Te vi que vos te pegó mucho la película de Esparaglia Sí El hombre quemaba los platos voladores ¿Cuál fue? La historia de José de Ser Muy recomendada Ah no la vi esa ¿Qué tal? Mirá la TV Te va a gustar ¿Está buena? Te va a gustar Seguime Chaco Seguime Chaco Seguime Chaco ¿Querés contar un poquito de lo que se trata? No Es la historia de José de Ser Que era un cronista De Nueve Diario En los años 80 Y en los años 90 Y que fue un poco el cultor De un estilo más amarillista Más el chiche gel Un poco más de espectacularizar la noticia Y convertir todo Hasta un café con leche En una noticia sangrienta Y bueno En un momento se metió con los platos voladores Se fue a Uritorco Estaba con la ciudad de Urco Sí Sí Y aparte muestra Todo lo que le pasó A José de Ser Según la visión De este director Y lo vi a Ari Que el fin de semana Estaba che Mandando videos Encontró un agujero En el campo Y pensó que había bajado Un plato volador Y al final Era una ciénaga Ahí Bueno ¿Algo más querés contar? ¿Algún lugar que fuiste? Algún Algo No sé Si quieres le recomendamos Alguna serie Algo Les voy a recomendar Para la gente gótica Para Halloween Por ejemplo El pingüino Está en HBO La vi El título Está en HBO Es un target Hay que llegar hasta ahí Pero está muy buena Porque es una especie De spin-off En la que no está Batman Está el pingüino Que el actor Está irreconocible No vamos a decir Colin Farrell Colin Farrell No lo vamos a decir No lo iba a decir No lo iba a decir Porque no me acordaba Como se llamaba Porque lo dicen Todo lado Finamente Gasificado Pero bueno Está bueno Porque muestra A los villanos Como personajes principales Y son como héroes El pingüino Como que es bueno Digamos Es malo Pero es bueno Es malo o bueno Bueno o malo Uno Una que se llama Engaños Engaños ¿Y qué más? Muy buena Muy buena Muy buena la vida Nosotros estuvimos viendo Ahí en México La serie esa De los hermanos Menéndez La dirigió un argentino Terrible Qué historia esa Ah sí Monstrum ¿No se llama? Ah la dirigió un argentino La ficción La ficción no El documental Lo dirigió un argentino La ficción no Culpa Cero está buena Me gustó más el documental La vi Me gustó Culpa Cero Y es interesante Porque el documental El documental te plantea Un perfil más Relacionado con lo que le pasó A ellos Y lo que el padre Les hizo a ellos Y que los llevó a matarlos Y la serie te plantea más Que son unos pibes Que quisieron matar A sus papás por plaza Claro Los demonizan Y de hecho es un caso Que ahora se está revisando Porque en esta época Hay otra perspectiva Sobre el abuso infantil Y sobre lo que le puede pasar A las infancias Con sus padres Que básicamente parece Que ese era el caso En esta situación De los Menéndez Y ahora después de 34 años De presos Ellos están reviendo El caso Y están viendo Si los deja libres Después de la condena Que ya cumplieron Porque aparte Para el padre Manejaba una compañía Un sello discográfico El padre fue uno De los creadores de menudo Y ahora uno de los de menudo Contó que Laburaba En una compañía discográfica Y supuestamente Y uno de los de menudo Contó ahora Que se lo violó Y dice Lamento no haberlo contado antes Porque tal vez Hubiera cambiado mucho Todo esto Claro Una historia lamentable Triste Me gusta que hablemos De temas muy serios Con este cosa en la cabeza Es algo que te queda Super bien Te agradezco Te agradezco Este vino de Japón Esta es la del juego Del marisco Si La del juego Del marisco Del calamar El juego del marisco El calamar No importa Bueno Entonces ¿Estás escuchando algo Para del rey del canje Que estaba haciendo una dieta Que me interesó Ah Contanos de la dieta ¿Es algo espiritual? ¿Cómo estás con la terapia? 20 días Ya mañana la termino 21 días Todos los días jugo de repollo Con una gotita de extracto De orégano Bien Me fui a atender ahí Con la doctora Mariana Colombre Ahora me tengo que hacer Un escaneo de todo el cuerpo Donde me va a salir Si tengo metales pesados Todo eso Un martillo Si te quedó adentro No sé si Acá como está la situación Voy a poner un tema candente Yo No estoy de acuerdo Con el tema de la vacuna Del COVID En mi caso personal Y bueno Me di una dosis Y dice que Que pueden haber quedado Metales pesados Metales pesados Grafé Todas esas cosas Voy a tratar de depurar Confirmás Las teorías De que La vacuna Del COVID Y muchos Muchos casos De trombos Muchos casos Mucha Yo también pienso Algo parecido Creo que hoy en día Si te dicen Te tenés que volver No te vacunás Un carajo No se vacuna nadie No se vacuna nadie Algo muy comercial Sí, pero salvó muchas vidas Salvó muchas vidas Sí, sí, pero Habieron cosas muy raras también Menos mal que me la di Porque Por eso digo Es un tema muy Cada uno Sí, igual ya está Yo me di como Tres, dos Cada caso es particular Por eso es un tema Particular Yo en mi caso Bueno, estoy viendo ahora Con este análisis Que te escanea todo Te dice el tema De qué vitaminas Te faltan Qué minerales Si tenés Materia Así Materia Ha llegado Nuestro primer invitado Deus Así que vamos a recibirlo Sin más Por Deus Vamos a hacer un cambio De micrófono Bueno Te voy a consultar Vos hacete algo Acá adelante Antes de irte Hacer un baile Bueno Bueno, gente linda Hoy es el día Halloway Contenido Parado Halloway Así que bueno Estados Unidos Y Argentina Nos unimos hoy Halloway Felicidades Truco o dulce ¿Qué querés? Vos lo elegís El rey del cante Te consiguen los grupos ¿Dónde atándome? Avizá que hay violera Ahí estamos Avizá que hay violera Muy tranquilo Por suerte Muchas gracias Gustavito Los Tulipanes Ídolo El señor Deus Con nosotros Hola ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bienvenido Todo re normal acá Hola, hola, hola ¿Todo bien? Bien ¿Tenés unos auriculares Ahí para ponerte suelto o no? No, no tengo Pero igual tranquilo Bueno Pero nos escuchás, ¿no? Sí, sí, sí Los escucho Acá Bueno ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien Todo tranquilo ¿Cómo va? ¿Te costó entrar? ¿No te dejaban entrar recién? Costó, costó Me pidieron DNI Y todo ahí Estuvimos Y acá está el compañero Hola, buenas ¿Cómo va? Hola, hola Mi productor Hermanos y productor El productor El productor grosísimo Lo conocí a Max Sí, lo conozco Bueno, lo conocí a Max A Max lo conocía Porque toca con Christian Castro ¿No? Y toca y compone con Christian Que es un amigo en común Ajá, bien Pero igualmente ayer los vi A los chicos Los vi En Universal Firmamos contratos Felicidades ¿Contrato luego? Ah, por eso tanto oro ahí ¿Cómo? Por eso tanto oro Vino Vino con cadenitas Vino con cadenitas No podía faltar eso Grandes compositores Cuenten un poco Cuenten un poco todo eso Sí, sí Lo que vienen haciendo ¿Dónde vienen? Bueno, nosotros somos de Luján Lejos Nos movimos a Capital Y bueno, componemos Yo soy compositor Él es productor Que bueno, también Nos intercambiamos A veces roles Pero es como que son Nuestros roles Hicimos temas para Ráfaga Para Flor Álvarez Para Ambic Hermana de Tiago Bueno, él estuvo produciendo temas para Guayna Con Ráfaga Bueno, entre otros artistas No me quiero olvidar a nadie Ah, bueno La Conga Hace poco me grabó un tema La Conga Sí Con Eugenio Quevedo Así que nada Metiéndole Todo el día la composición Todo el día los temas Maxi con ellos No, porque Max Toca en la banda de Cristian Ah, ok Toca con Cristian hace un tiempo ¿Vas a Córdoba ahora? ¿Es en Córdoba? Sí En este show no toco Ah, en este show no toco Creo que Ah, no tenés el mic Max está hace No tiene mic A ver Perdón En vivo Justo en este show no toco Pero sí, vi que lo sigo ahí Sé que toca en Córdoba Y ya hace unos años Que bueno Nos encontramos Bueno, hemos compartido el Movistar Porque yo he invitado Y él estaba ahí Y como en el camarín En charlas largas Año nuevo No sé si te acordás Año nuevo Año nuevo Pasamos juntos Nos vimos un ratito Vino a pasar año nuevo a mi casa Ah, bueno Porque No se acuerdan, digamos De lo que pasó Qué año nuevo Estuvo bueno, ¿no? Ya que no se acuerden Ya era después de las 12 Buen año nuevo ese, ¿no? Claro Yo Cristian iba a venir a pasar Año nuevo a mi casa Como pasó muchísimos años Y bueno No es que no te quiera invitar Pero vino con amigos Voy con gente, dijo Yo estaba ahí Sí, sí Habíamos terminado de brindar todo Y... Llevo algo para tomar Arrancaba a comer Empezamos a... Empezamos a producir el disco de Cristian El 29 de diciembre Y nada Ideal Ideal La mejor fecha Cosas, sí Sí, sí Tocamos, me acuerdo que tocamos el 28 ¿Ya estaban los temas? Había un par de temas dando vuelta Y otros por hacer Y tocamos el 28 acá Y nos dice Chicos, mañana vamos a Uruguay Y armamos el estudio allá Y empezamos a... Qué divertido Dale, listo Chicos, y ustedes juntos Bueno, tienen que ser hermanos Pero ustedes juntos ¿Cómo empiezan? ¿Cómo sale? ¿Son ustedes dos? ¿O hay un placer de más? No, soy yo solo Yo soy Deus Bueno, él es mi productor De todos los temas Arrancó más o menos Él siempre fue productor Desde que yo soy muy chico Tenía el estudio en mi casa ¿Es tu segundo single ahora Que estás lanzando? Sí, el segundo single del disco Ya tengo varios temas antes Que fuimos sacando ¿A otro lado es el single? A otro lado es el single, sí Bueno, empecé en un momento Siempre canté Porque como él tenía el estudio Como que me gustaba Y en un momento le dije Che, me quiero dedicar a cantar Y me dijo Bueno, dale Pero ponete a estudiar Ponete a componer Ponete a todo lo que conlleva Y bueno Emprendimos este viaje Hace cinco años más o menos Hace que saqué el primer tema Y bueno Le venimos metiendo bastante ¿Y por dónde va? O sea, el proyecto musicalmente ¿Por dónde arrancó? ¿Qué te gustaba? ¿Cuál era el proyecto? ¿En Provencia? ¿Qué ganas? ¿Qué tenías ganas de hacer? Yo arranqué haciendo pop Me encanta el pop Tipo pop, balada Full, bueno Cristian, Camila sin bandera Crecí con esa música Después como un poco Fui cayendo para el pop Medio yankee Tipo Justin Jaume de Charlie Puth Entonces empecé haciendo pop dance Y ahora Como que ya en ese momento Empezó a entrar de moda El reggaetón Que bueno Cuando entró Arca Argentina Me gustó Y empecé a componer reggaetón Entonces ahora Termino cayendo en pop urbano Tipo yo digo que hago pop urbano Porque se viene un disco Que tiene muchos estilos Va mutando Claro, sí, sí A mí me encanta todo Y como que Me gusta componer de todos los estilos Entonces No sé, el disco tiene un bolero Que está increíble Una balada muy triste Tipo un pop Que fue este tema Un afro Un reggaetón ¿Componés a la guitarra Para hacer un puente? Y de la nada Salimos cantando en tono Los dos haciendo los dos lo mismo Entonces siempre nos pasan Esas locuras Y nos conocemos tanto ¿Qué pasa? Que la composición Que te lleva a la melo O te lleva a la frase Para un lado Y sale mágico ¿Viste? Sí, siempre nos pasa eso Esa coincidencia Tóquense algo chicos ¿Qué les parece? Lo que quieran Lo que ustedes quieran Vamos con a otro lado El último single que salió Ahí va Deus en vivo ¿En dónde está Cucho? Ahí le dejaron un enchufe Acústica Ah, si querés decirle vos al mic ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una versión acústica Media lenta De mi último single A otro lado Vamos Perfecto Deus Tú eres el todo No culminan los ojos Tipo que volvemos pa' otro Otro lado De aquí De aquí Es que me encanta Que en la cama Te pongas agresiva Me usas pa' subir De la autoestima Me aumenta la velocidad De las horas Me gustan más que el mar Y las olas en la cama Tienes son Ya entendí Que no tengas sed Que no tengas sed No comemos nervios Pero sí soy intenso Pero tengo ganas de Nos encontramos en la ciudad No vamos al más allá Es que tu corazón Y las olas en la cama Y las olas en la cama Tienes son Entendí ¿Estás dando la voz así De otra manera de cantar A esta La más urbana ¿Te costó? ¿O fue saliendo naturalmente? No, no Fue un recrecimiento Es más Es una manera de cantar Es un tip ¿No? Sí Que marca las rimas Y marca los acentos De una manera Un poco se fue dando naturalmente Bueno, tengo un coach Que es súper crack Que es Lautaro Aguilar Y bueno Yo creo que fue mutando siempre Es más Nos reímos de los primeros temas Que era nada que ver a la voz Como que sentía Que no expresaba nada Cuando cantaba Pero yo creo que es Un crecimiento constante Y un poco Sé que se me da naturalmente Que hago cosas que me gustan Y otra Bueno, lo tengo ahí Que es también muy crack En todo eso Y me guía Che, podés hacer esto O mismo mi coach Pero salió Pero salió un poco naturalmente Igual estudié Estudio canto Desde que tengo Cinco años casi Entonces como que Es un crecimiento constante Me gusta aparte Estudiar canto Entonces como que Lo tomo un poco Como un juego Entonces Voy ahí Como usándolo Para jugar un rato Cuando grabo la voz En el estudio También me grabo solo Entonces me doy Ese tiempo De probar la canción Un par de veces A ver qué arreglo hago Qué me sale Qué está bueno Distintas intenciones Así que Es algo que Está muy bueno Y aparte Me imagino Con una banda Como debe sonar Con el bajo Con una batería ¿Cómo es la formación Cuando tocan en vivo? Sí Nos gusta tocar Con banda completa Siempre Siempre tocamos Con piano Guitarra Bajo Y batería Y bueno Disparamos pistas También Pero bueno Tenemos pensado El show Para el año que viene ¿Por dónde tocaron? ¿Por dónde anduvieron? Estuvimos el año pasado En el Rex En un festival Que tocamos A banda completa Y bueno Después estamos presentando Por ahora Estamos haciendo la gira De presentar el tema De tocar Bueno Medio acústico Promoción Pero promoción Claro Prensa A full Y tenemos pensado El show Del año que viene Para presentación De disco Como que nos estamos guardando Y estamos dejando A la gente con gana Para que vayan a ver El show Que va a estar bueno Lo que estamos armando Así que Muy bueno Chicas ¿Quieren preguntar algo? ¿Vos querés preguntar algo? No, yo estaba viendo Si querés decir Tus redes y todo Porque no Siempre Ahí está Ahí va Ahí va Sí, sí Redes Shows Que vayan a hacer Concretamente O algo Que quieran comunicarle A la gente Que no los conoce Y a los que lo conocen Lo nuevo Lo que quieran Obvio Bueno, se viene Se viene mucha música Nueva igual Se viene todo el disco Que es un disco conceptual Sobre las etapas del amor Que son 11 temas Así que vamos a ir lanzando Los temas Así que Uy, las etapas del amor ¿Cómo son las citaciones del amor? Decimos un par Bueno, tenemos No, no Porque está pensado Es muy interesante Porque No, pero es muy interesante Porque está ¿Qué línea de tren sería? ¿Qué línea de subte sería? No, bueno Está 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 fragmento Del discurso amoroso De Bartes Que habla de eso De las distintas partes De el amor Y cómo Escenas de la vida amorosa A todos nos pasa lo mismo Pero todos queremos creer que no Y en cómo los tienen divididos Ustedes Sí, lo tenemos Enamoramiento Bueno, el proceso Como todo el proceso De enamoramiento Donde uno conoce a la persona Donde uno se empieza a enamorar Empieza a sentir cosas Donde uno ya va queriendo Formalizar la relación Terminamos cayendo En que la relación Tipo el éxtasis De la relación Que es el momento Más top Que después Bueno En el disco cae Cae a una separación Que cae el duelo Cae la ruptura Un momento Que se va todo al demonio Cae No estaba por caer el sombrero No Chicos Yo placé que había tipo Espíritu Pará Posta pensé que No, no No, chicos Pensé que Efectos especiales Mirá, mirá, mirá Chicos Eso es Chicos El sombrero seleccionado A ver qué cuadro Sos de Harry Potter Por favor Mirá cómo está De repente El sombrero está bajando Me siento ¿Sos de Slytherin O sos de Gryffindor? Es verdad Es a propósito No, no Esto es un espíritu Es básicamente Una cinta Que se está despegando Pero Pero Dejá, boludo Estamos No es que Para la gente En su casa Haciendo Básicamente vino Dumbledore vino Che, que toquen otro tema Sí, sí Toquen otro así Los escuchamos un poco más Y lo que quieran Me encanta Tocamos Por amarte así Pero me ayudan ¿Me ayudás? Siempre serás la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mi desengaño Sigo aquí en mi sueño De seguirte amando Será 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 como tú quieras Pero así será Siento que esperarte Siete vidas más Me quedaré colmado De este sentimiento Por amarte así Por amarte así Esa mi fortuna Es este mi castigo ¿Será que tanto amor Acaso está prohibido? Yo sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Estoy cerca de tu piel Y sin poder tocarla Habiendo deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte así Por amarte así Muy bueno Ya tienes un momento romántico Esto se hubiera sido a propósito No se hubiera logrado Mamita, qué nivel de producción Qué nivel de producción Me vuelvo loco Esto es cine en vivo Tremendo, ¿eh? Sí, chicos, me encanta Y además Tengo ganas de escuchar Los temas Que compusieron Para otros artistas Porque eso también Como que les debe aportar Una variedad No, este es de Cristian, boludo Este es de Cristian Ojalá hubiera hecho este tema Le mandamos un saludo a Cristian Que seguro nos está viendo Venía al programa Cristian, careta, dale Va a venir, va a venir Algún día va a venir Muy lindo en puesta, ¿eh? Muy lindo Gracias, gracias Qué bueno, boludo Muy bueno ¿Qué se viene? O sea Con respecto a géneros Si se puede decir De lo que están haciendo El próximo tema Es un cumbietón Que es cumbia fusionada Con reggaetón Ahí va Cumbietón Que pensamos ahí Medio tema del verano Así que Le vamos a meter ahí Eso es nuevo Full de verano y temporada No, pero la palabra La palabra La fusión No la escuché Como nombre todavía Está muy cerca todo La percusión El cencerro Lo metés ahí Es básicamente La cumbia clavada a tiempo Claro Perfectamente Y ahí fusionamos Así que, bueno, nada Eso es lo que se viene Después tenemos Bueno, como les dije Bolero Tenemos una balada Para cortarse la vena Muy triste Un dominio Yo ya venía Escuchando a Deus Ya venía Viste cuando empezás Cuando empezás Que escuchás nombrar A un artista Que la escuchás nombrar Y ahí Eso es todo Eso es lo más importante Así que, bueno, chicos Les agradecemos mucho Por venir Todo el éxito Un temita más Vengo a la próxima Que hagan un tema más Un temita más ¿Quieren uno conocido? Vamos con otro conocido A puro dolor Lo que quieran Le pongo los lentes Para escuchar Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Perdona por decirte Que hoy estoy de maravilla Cansado lo de tu partida Pero hay algo urgente Que decirte hoy Voy a fallar En vivo Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Y este tema lo hicieron ustedes, ¿no? Ojalá también Sí, 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 sí Un sueño, un sueño Arroba deus.roman en las redes Chicos, muchas gracias por visitarnos Gracias a ustedes por la invitación La suena increíble Me encantó Nos gustó mucho Muchas gracias Nos estamos cruzando Por ahí Re odio siempre, siempre Re Bien amigos Y continuamos El próximo show El próximo show Ah, el próximo show Todavía No, no Lo tenemos por ahora La ansiedad Bueno Le preguntan todos 700 veces ¿Cuándo es el próximo show? Está bien, está bien Desde la ansiedad Nos informa Cucho Panecí Eso quiere decir Que los quieren ver tocar Obvio Que no se hagan desear Ahí está Nos estamos haciendo desear Igual, ¿eh? Porque nos están pidiendo show, ¿eh? Que toquemos y eso Pero les estamos dejando Avísennos cuando haya show Nosotros acá les contamos a la gente Y nos vamos a ir a ver Chicos De nuevo Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Un placer, gracias Bueno amigos Y acá continuamos Mientras esperamos a Mariu Fernández Que es nuestra próxima invitada Yo voy a hacer un clásico A ver, hacelo Dalo ¿Seguro? ¿Cuál vamos? ¿Vamos con este? Frutti ¿Sabías que con Direct TV Pre-Pago Ahora tenés contenido Sin costo adicional Aún sin tener saldo? No, no sabía Bueno, te lo digo Bueno, decímelo A ver Te lo repito Con Direct TV Pre-Pago Ahora tenés contenido Sin costo adicional Aún sin tener saldo Sí, escuchaste bien Así que prendé tu kit Pre-Pago Y aunque no tengas saldo Vas a poder disfrutar De mejor entretenimiento Con noticias, contenidos infantiles Documentales Eso Qué rap Dale, dale ¿Querés más? Si estás en Argentina Escañal QR que aparece acá en pantalla Y enterate el regalo Que Direct TV Pre-Pago Tiene para vos Y si estás en Colombia Ecuador, Chile, Perú, Uruguay Prendé tu deco Y mirá el canal 100 Y enterate del regalo Que tenemos para vos No te pierdas Hacia esta oportunidad única Prendé tu Pre-Pago Me encanta porque si no tengo saldo Lo puedo hacer igual Lo puedo hacer igual Escaneás un coso Y aparece otro coso Y increíblemente Todos los cosos se alinean Y podés ver Si no tenés saldo Qué momento mágico ese Cuando cayó el sombrero Sobre el final de la canción La verdad Espectacular Cuando escucho Es como un bálsamo A los oídos Despedimos a nuestros amigos De Deus Que se van Nos saludan Por la pecera Chau chicos Muchas gracias Y bueno Mientras esperamos a Mariu Voy a tirar un compromiso comercial más A ver decime Qué carajo buscás en un seguro Perdón No se puede decir carajo Bueno Bueno Qué mierda buscás en un seguro Bien Yo quiero estar Totalmente como Convencida De que no me va a pasar nada Tranquilidad y respaldo Y confianza Por ejemplo En Experta Tenemos el seguro que necesitas Consultá hoy Con tu productor Asesor de seguros E ingresá en www.experta.com.ar Y contatá un seguro A tu medida Con Experta Seguros Estás siempre Un paso adelante Hola Mariu ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenida Bienvenida Hola Hola ¿Ustedes? Bueno Bien Gracias por invitarnos Acercate porfía al micrófono Y como tenemos uno solo Lo van a tener que compartir Pero seguramente no van a tener problema Qué voz Se escucha Es un bozarrón Qué buen flequillo Bien Me lo corté yo Bien Le venía diciendo a los chicos Lo tenía muy largo No saben lo que dice Me lo corté y me quedo por acá Muy bien La típica Muy bien Sí porque agarré y empecé Bueno Que parece cortado con los dientes Pero la verdad que te va bien con eso Sí Me va bien Un clásico Del flequillo Cortárselo de más Cortárselo y que quede desparejo Y cómo haces Igual a mí me gusta que quede como medio desparejito Porque si no te clavaste la taza Pero capaz que me lo corté muy cortito Las chicas dicen que no A mí me parece que está muy bien No, no, está bien Está perfecto Voy a dar una opinión que nadie me preguntó Te queda muy bien Che, Mariu Un carrerón estos años Ahí venís haciendo de todo Pasaste por Contanos un poco A la gente que estamos acá Para toda Latinoamérica Todo lo que hiciste estos años Bueno Multifacética de todo Hice muchas cosas Sí Soy cantante Soy actriz Pero también soy muy curiosa Y tenía ganas de hacer cine Y intenté meterme de a poquito Es muy difícil porque es como todos los ámbitos Son cerraditos Sí, sí, sí Y fui un día Había sido mamá hace muy poquito Sí No me sentía del todo bien Del todo Plena Estaba plena No, no estaba como ganadora ¿Viste? Sí, sí, sí Me habían llamado para un casting Para una película Ah, bien Con Ricardo Darín Y yo Obvio quería ir Y quería hacerlo bien Sí, sí Bueno Te mandaste igual ¿Eh? Te mandaste igual Sí Porque primero lo primero Me aprendí el texto Fui con toda la edad Estaba mal Me corté el flequillo para ir ahí Perfecto Mariu, ¿podés agarrar? Perdón Ah, eso Si podés agarrar Perfecto Así, perfecto Te cortaste el flequillo para ir Me corté el flequillo para ir Aunque estabas en un momento Que no estabas totalmente con vos conectada Y no me sentía tan espléndida Y capaz que ahí tenía que ir a hacerme la espléndida Claro ¿No? Eran todos actores de primera línea Y yo que me sentía Nadia Comaneci Nadie te conoce ¿Qué haces acá? Sí Bueno, ¿qué tal? Vine porque me llamaron Hice el casting Me fue bien En la primera etapa de casting Ajá Llegué toda acelerada Contando desgracias Y me fue bien Súper en una Después de todos lados Voy a la segunda etapa de casting Con el director Lo que se conoce como callback Claro Fui al callback Muy bien Al director Que es Juan Vera Un saludo Le mandamos a Juan Que seguro nos está viendo Juan Me dijo Che, ¿sabés que nosotros estábamos buscando Alguien que toque el bandoneón? Ajá Me volvió la aco Le digo Mirá Yo no toco el bandoneón Pero canto Por si te sirve Te lo tiro Te canto como un bandoneón Si querés No pasa nada Bueno, me dijo Déjame ver Me entero en ese mismo momento Que la chica de casting Tati Tati Un amor de la vida Tati Rojas Dice Pará, yo le voy a pasar unos videos tuyos Porque yo vi que vos cantás Le pasó unos videos míos Finalmente quedé Adaptaron la versión Para que sea una cantante Muy bien Qué buena Qué buena Qué película es El amor menos pensado Sí Ah, mirá Que protagonizan Ricardo Harini Mercedes Morán Mercedes Morán Sí, sí Ahora están las plataformas Ahí siempre está el frente Sí, sí La tienen ahí adelante No sé si se puede decir No se puede decir En Netflix Está siempre ahí Impresionante Acá se puede decir todo Por suerte Vamos a ver entonces Mírenla Bueno, yo soy como La novia joven de él Cuando recién se separa Porque después tuvo varias Ok Yo fui como la primera ¿Sos la de Tinder? ¿Sos una que aparece en Tinder? Ponele Él me conoció ahí por la calle Viéndome cantar Ah, mirá Le gustó Pegamos buena onda Y después tuvimos Todas nuestras secuencias Claro Lo que sigue después Bueno, muy bien También eso para mí Bueno, fue una buena experiencia ¿Te gustó? Fue una recontra buena experiencia Porque además Ricardo Fue un compañerazo Qué bien Hay que ir a montar una escena No, y aparte de estar al lado De semejante bestia, ¿no? Cantando y tocando la guitarra Yo que no toco Claro Y era, fijáste Estoy poniendo bien los dedos O sea, claro Con el audio Me hace muy mal Tiene que estar en síncrono Porque si no Me hace muy mal ¿Vos querés hacer cine? Preguntale a ella Después nos conectamos Preguntale a ella Obvio Lo que quieras Mario Y entonces Vino ese papel Y la carrera musical Avanzó en paralelo Sí, porque yo nunca La dejé Yo arranqué Haciendo un homenaje A Amy Winehouse Porque es un artista Que me encanta ¿Qué opinás de la película Que salió? Mirá Me pasó que Hay mucha crítica Leí todos los comentarios De la crítica Y entonces no la vi Porque Muy mal Eso está muy mal Yo tampoco la vi Ok, pero no la vi Porque Yo de hecho Viajé Viajé acá Andén Fui al museo judío Cuando la familia Exponía todas sus cosas Digo, yo estudié un montón Para ese personaje también Claro Y me parecía Que por todo lo que contaba La habían enfocado En un lugar ¿Qué se dice? ¿Amarillista? Sí Bueno, amarillista Sensacionalista Que solo apuntaban A la desgracia de ella Con las drogas Y con el novio que tuvo Con el que ella estaba Perdidamente enamorada Hablaban mucho del novio Y no de ella Hablaban mucho de su relación Con este chico Como bastante machista Sí, y también una mirada Como A ver Somos solo una relación Con alguien Y no fue mal Y eso nos define No, y aparte está bien Que la relación Que tuvo La detonó mal Pero también Es como Se la recuerda Por todo su talento Por el boludo Nosotros recordamos Toda su música Su obra No recordás Únicamente cuando Estaba pasada No recordás Únicamente que dicen Que el viejo No la acompañó Que no la protegió Lo suficiente Y en todo caso Se puede poner el foco En el conflicto O por qué le pasa A las mujeres eso O por qué le pasa A esta mujer eso Y tal vez Como decían las chicas No de ir para el lado De Ah, tu novio era malo Entonces te fue mal Totalmente Y entonces trasladaste todo Ah, el conflicto Es el chabón que tenía al lado Y no Igual le salió un disco Después de todo eso No, que fue espectacular Porque ella dijo Yo pude volcar Todo lo que me pasaba En el disco En Back to Black Que fue increíble ¿Cómo se llama? Mark Ronson Mark Ronson Sí Que hizo una versión De Valery increíble Sí, sí, sí Que después si quieren Le cantamos un poquito también Ok Canten a algo ¿Podemos escuchar algo? No, tenemos tanto tema Para hablar de todo Ah, es que sí Podemos hablar ahora A él no le pasamos Ni el micrófono Nada Le dejamos ahí Fino, contate algo Contate algo Contate un chiste ¿Qué tal acá? Sí, con gusto Hola, Francisco Bueno ¿Participaste en una película con Darín? Un montón de películas con Darín Series Esa es tu número 5, ¿no? ¿Cómo? ¿Estás cansado de la fama? ¿Cómo es? Sí, me estresa Ya es interesante Che, no Ahora nos gustaría mucho Escucharlos cantar Y después seguirmos con algo Pero ¿Ustedes trabajan juntos siempre? ¿Son una pareja musical? ¿Son una banda? ¿Qué son? Bueno La realidad es que Como yo te contaba Arranqué haciendo un homenaje A Amy Winehouse Pero después a mí me gustó mucho Estar al frente de una banda Y tocar y cantar Y un día dije Che, ¿y por qué? No puedo decir lo que yo tengo ganas de decir Con mis canciones Y con la misma banda que tenía Bueno, hubo algunos cambios En realidad Fran se incorporó en esta nueva etapa Una gran incorporación Porque es un guitarrista del carajo Y además es una hermosa persona Y empecé a hacer mi música Mis canciones El 15 de noviembre en la trastienda Y esto nos lleva a Liernes 15 Me encanta El 15 de noviembre Mario Tengo ganas de ir A las 8 y media de la noche Y bueno Vas a tocar algo Vértigo es el show Que vas a presentar Sí, en realidad El show se llama Vértigo Porque me preguntaron Che, ¿y a vos qué te pasa con esto? Te doy un vértigo Y dije Ese puede ser el nombre Bueno, está bien Siento que me representan Pero parate Te consulto ¿Hay algún tema que se llama así? No No Ah, buenísimo La locura es total Una película de Hitchcock Nada más Y el desquicie también Sí, obvio Porque ir a hacer una trastienda En este contexto Es que estás desquiciada Sí, estás un poco desquiciada Pero todo está un poco así Pero vale la pena igual Sí ¿O no? Bueno, nosotros les trajimos Un popurrí de cosas Para compartir Desde un temita de Amy Hasta un temita mío Hasta ¿Y con qué tenés ganas de arrancar? ¿Con qué tenés ganas de...? ¿Qué hacemos? Un pedacito de Valery Como para decir Lo que quieran, ¿eh? Si te querés un popurrí Dale un popurrí Dale Mario Fernández En vivo ¿Dónde está Cucho? Bueno, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think all the thing is what you're doing And in my head I paint a picture Seems I come home Well, my body's been missed And I miss your ginger hair And the way I like to dress Won't you come on over Stop making a fool out of me So why don't you come on over, Valery 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 Why don't you come on over, Valery Yeah Oh, se ve que vos, Mario Yo ya la conocí a Mario Pero bueno, en vivo acá no la había escuchado nunca Es espectacular Tremendo Siempre tiramos como unos huevitos Unos shakers Está bueno Está bueno, ¿entendés? Porque así hacemos la banda juntos Sí Es la que va La percusión nos gusta mucho Estaría buenísimo que en el show tuyo Sí En Vertigo Cante Horn Haya un, como un Aparezcas como desde un lugar como alto ¿No? Es re fácil de hacer lo que te estoy diciendo Es fácil Como algo Colgada Colgada Sería espectacular Lo de un balcón Sería espectacular Se me ocurrió Puedo arrancar en el primer tema Viste que la trastienda tiene como un entrepiso Sí Yo entro desde ahí Después la técnica, todos me cagan a palo Yo entro desde ahí y les digo Arranco el primer tema desde acá Sí Perfecto Perfecto Entrás medio volando, flotando Sería espectacular Divino Como uno de estos, mirá Así que si hay alguien que nos está escuchando Y tiene esa técnica para facilitar Hay en este momento por lo Seis mil personas conectadas Bueno, de las seis mil De las seis mil Alguien tiene que tener un cable para colgar Más por direct y bien vivo Está haciendo para toda Latinoamérica Por a once países Así que 15 de noviembre Trastienda todo el mundo ahí Sí, les pido por farol Vamos todos Bueno, bueno Yo quiero seguir escuchando más Yo también Bueno, y podemos hacer un pedacito de Acá no pasa nada Es el primer tema Que yo saqué Ok Acá no pasa nada Pensé que decías acá en el programa Sí, sí, yo dije Claro Me lo tomé como bueno Extraño Todo bien igual Y habla un poco de De todas esas relaciones que no fueron ¿No? Como uno le pone todo a la cosa Y no va Y no va Y no va Aunque insista No va Pero sí te deja algo importantísimo Que sos vos Sos vos y tu amor propio Que es el primerito Que hay que cultivar Muy bien Digo yo Digo yo No aplaudes Buenísimo Aplaudí por dentro Aplaudí por dentro ¿Qué? ¿Me aprendí eso de tanto fracaso? No, no me pasó nunca No fue de los triunfos Uno aprende No, sobre todo del fracaso En la buena no aprendes nada En la mala aprendes Ah, por eso En la buena somos todos 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 engreídos Es muy difícil aprender en la buena Sí, acá no pasa nada Acá no pasa nada Dale Mario Fernández Los días sin amor No tienen sentido Me quedo en la cama Siempre blanco, negro Qué intensa soy Sufro en la mañana Busco el equilibrio En la banquina Con el viento en la cara Siento todo fuerte Y me dicen que no Acá no pasa nada Así se sintió Parecía un eterno amor Hoy el viento Se llevó lo demás Te invité a mi casa a jugar Había de todo No dejaste nada Hoy te extraño No puedo disimular Pase lo que pase Respira Ahora sí necesito Me acompañe A ver ¿Cómo dice? Te invité a mi casa a jugar Había de todo No dejaste nada No dejaste nada No dejaste nada No dejaste nada Hoy te extraño No puedo disimular Me digo pase lo que pase Respira Te invité a mi casa a jugar Había de todo No dejaste nada Nada De nada No dejaste nada Hoy te extraño No puedo disimular Pase lo que pase Respira Muy bueno Qué importante respirar Qué buen tema ¿Viste? La primera Porque aparte cuando estás en crisis De muchas cosas De muchas cosas Estás en crisis Con conciencia Con conciencia No automático Respirá No importa Yo lo respiro Respirá Va boludo Qué importante respirar Claro Me mata Es lo más importante que hay No, no Pero no para vivir Sino para disfrutar Los silencios que había en la canción No sé si yo estoy muy ansiosa o qué Pero ahí va No, no, no No, no, no El cantor Silencio Es muy importante el silencio Es muy importante el silencio Sí, porque gracias al silencio Le das valor a lo que sigue Claro Sí, me gustan mucho los silencios Y ponés ansiosa La exhalación profunda ¿No? Que hablaba de la exhalación De inhalación Ah, pensé que era medio yoga En realidad Te digo una cosa Que también puede ser Todos bien por ser Que también puede ser Que lo que te dicen es No, y lo primero que tenés que hacer Es nunca te olvides de respirar Haz lo que hagas No te olvides de respirar No, no, claro Muerta Yo me acuerdo Las pocas clases de canto Que fui Era lo más importante O sea No, no Está bien Está bien Pero al final Es lo más importante para todo Sí, sí Pero por eso digo Escucho lo decía En términos musicales Y estoy de acuerdo Lo traslado un poco Por cómo lo escuché Y es verdad Es lo más importante de todo Sí Si te olvidás de respirar Te vas a morir Si no respirás bien No vas a vivir bien Es re clave Es totalmente trasladable Así que amigos Hemos descubierto La importancia Y el valor De respirar Para estar vivos Pase lo que pase Respirá Pará Y aprovecho para contarles Que grabamos una sesión En Estudios Panda Hace poquito Hermoso Y pudimos subir Pasaron todos Pasaron todos Por ahí Era entrar Están los fantasmas de todos Mística ¿Viste? En el lugar Y bueno Estuvimos compartiendo Unas canciones Compartimos acá No pasa nada Hoy sacamos otra Perdida en voz A medida que me van entregando Material vamos sacando Que son de mis canciones Así que al que quiera Está invitado Che Mariu Y de la carrera Que venías diciendo Bueno actriz Cantante O sea Hoy estás más Volcada a la música O te volcaste por completo O seguís recorriendo Ambos caminos Todo el tiempo Mirá La realidad es que Yo O sea Sigo haciendo todo Lo que tiene que ver Con lo que a mí me genera Con lo que a mí me mueve Hoy estoy haciendo música Porque lo estoy disfrutando Y me gusta hacerlo Y lo vivo Tocamos muy seguido Y me encanta Pero siempre que hay alguna propuesta Como actriz Y que es interesante Por supuesto que ahí también estoy Pero en el día a día O sea la música Te está llevando mucho De tu tiempo De tu cabeza De tu esfuerzo De tu energía La música de mi hija chiquita ¿Hacés videos también? Le corto yo el flequillo ¿Hacés videos? ¿Videos de qué? De los temas Sí, sí, sí Videos musicales Sí, sí Sacamos de los sí ¿Te gusta? Sí, me encanta Porque aparte me encanta Es re lindo La presentación por ahí Tiene alguna escenografía O algo Como conceptual No quiere contar No sé No sé porque Ya dijo que va a aparecer De arriba del palco Chicos ¿Qué más quieren que diga? A mí hay algo que me gusta También de esto De ir a los shows Como ibas antes A escuchar bandas Sí, sí, sí Y ver a esos Que te gustaban ahí Que estaban tocando Y simplemente agitar Escuchando las canciones Totalmente Claro Hay algo de todo eso Que a mí me encanta Hay algo de las bandas grandes No, no Pero por ahí un proyector Y poniendo películas retro Sí, también También ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total, total ¿Por qué no? Pero bueno Respondiendo a la pregunta Siempre estoy Tanto para actuar Como para cantar Pero esto lo gestiono yo O sea, como artista independiente Soy yo la que se mueve Haciendo su música Los videos La sesión Una valiente también No es fácil No Una valiente No es fácil Así que gracias por el espacio Gracias por el invitado Es vital Tener este tipo de espacios Para poder compartir Lo que haces Mario Y Generalmente somos más serios Que esto Sí, mucho más Porque ahora estamos así Con esto Somos muy serios Nosotros Ah, bueno, bueno, bueno No pienses que somos A mí Halloween me dio igual Como entrar en una movida Y me gusta Y los lentes ahí afuera No me los puse De casualidad Pero estaban buenísimos Che, chicos Bueno, y nos quedan unos minutitos Nos gustaría escuchar un tema más Dale Sí, obvio Antes recuerden Redes, shows Cualquier cosa importante Y fundamental La trastienda Viernes 15 de noviembre Vengan todos chicos Porque la trastienda es enorme Sí 15 de noviembre Con todos los hijos Los hijos de los villanos Se hizo una película ¿Cuántos años tiene tu hija? Siete ¿Se copó con Margarita? No No No, porque aparte Lo viven me dijo ¿Qué es esto? No, no enganchó Margarita es la nueva tira Por ahí porque todavía es más chica Cris Morena Que en mi casa está muy de moda Bueno, ella por ahí porque todavía es más chica Entonces no le agarró la vuelta Pero sí hace videos, cosas Canta todas mis canciones Está en el camarín con nosotros Siempre Te encanta Es bueno compartir con tu hija Ah, es espectacular ¿Viste? Y que ella me diga Che, ¿y cuándo puedo subir a cantar unos coros? Bueno, y tal vez te va Mira, Lola es la hija de Cucho Y hoy nos contaba en el principio del programa Que Lola se fue de gira con los decadentes Estos 15 días estuvieron en México Así que quién te dice Qué hermoso Quién te dice en el futuro Te vas con tu hija de viaje A recorrer el mundo Tenía la frontereta Sería espectacular Es espectacular De hecho hace poco estuvimos en España Y ella me decía Tenés que venir un día acá, toca Digo, sí, me encantaría Ahí vamos para allá Con supuesto, todo llega Bueno, amigos Entonces, un tema más Los escuchamos por fin Dale, por favor ¿Qué hacemos? ¿Qué tienen ganas de escuchar? Más para arriba Más para arriba ¿Para qué están ustedes? Algo ¿Arriba? Sí ¿Arriba? ¿Metemos un Jackson 5? Ahí va ¡Ah! 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 Don't blame me on sunshine Don't blame me on moonlight Don't blame me on good chimes Blame me on the boogie I just can't, I just can't, I just can't control my feet I just can't, I just can't, I just can't control my feet Sunshine, moonlight, good chimes Boogie ¡Arriba! Sunshine, moonlight, good chimes La frase Boogie Don't blame me on sunshine Don't blame me on moonlight Don't blame me on good chimes Blame me on the boogie Una más Don't blame me on sunshine Don't blame me on moonlight Don't blame me on good chimes Blame me on the boogie Muy bueno Mario Fernández con nosotros Muchas gracias Echale la culpa al boogie Gracias, gracias, gracias por la invitación, chicos Sí, gracias Muchas gracias Un placer recibirlos Los espero, eh Los esperamos Recontra Bueno, y ahora vamos a hacer un movimiento espectacular En donde está Cucho Este programa que nos enfrenta una y otra vez Esa multitud de musicales Y se me chupó el cal de acá Perfecto Vamos a recibir al grupo Afro Y son muchísimos Así que vamos a hacerlos Son como unos 33 Muchas gracias Después te sigo Gracias Bien Esto es un choque de músicos Me encanta Amigos Hola, 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 hola Amigas y amigas Hola, hola, hola 1, 2, 3, 4, 5 Excelente No, no, no Quedate, quedate, quedate Sí Chicos, por favor Vengan de este lado Ah, ¿Estás fresco? Pasen, pasen, pasen De a poquito Bueno, acomódense donde puedan Les voy a pedir que queden todos en plano O sea, todos los que estemos de este lado de la mesa Estamos en plano Así que acomódense Ahora Ahora logramos que estén todos sentados Algunos parados ¿Cómo les va? Muy bien Miren, por ahora les proponemos que compartan este micrófono Y ahora vamos a ir viendo No sé cómo vamos a hacer Pero de alguna manera lo vamos a hacer Bueno, bienvenidos, bienvenidas ¿Alguno quiere tomar el mando para empezar a hablar? Y ahora les vamos dando micrófonos Bienvenido ¿Por dónde anda el Afro Sound? Tanto tiempo que les perdí el rastro Estuvimos tan juntos ¿No? Sí, la verdad que Sí En un momento presentando el Entebian Plag con los decadentes Y la verdad que fue un momento hermoso ¿No? Que vivimos Y que pudimos ir a los teatros Al interior ¿Ustedes tocaron junto a los decadentes? Sí A ver, cuéntenos un poco eso ¿En qué época? Tuvimos el honor de que nos convocaran Hicimos primero y íbamos a hacer un tema Después dijeron dos temas Y después, bueno, vamos, vamos, vamos ¿Cuántos temas fueron? Pero íbamos haciendo como cuatro o cinco temas Pero fue, sí, la verdad que un honor y un espaldarazo Nos encantó compartir con el público de Los Auténticos Que, bueno, o sea, una banda paridora de hits ¿Viste? Sí, sí Aparte que va para siempre Que es uno de los videos que pones en MTV Perdón, en YouTube Pones Auténticos Decadentes y te aparece la plan Están en la historia para siempre con nosotros Estamos enterados A full, a full Cuéntenle a la gente un poco la historia previa a eso O sea, quiénes son, cómo se arman Cómo están conformados Cuántos son, si son todos los que están acá o no ¿De qué parte de África vienen? No, yo soy de Córdoba Y hace ya 36 años que estamos acá en Buenos Aires ¿Seguiste tomando fernet? Me casé, tuve mis hijos, sí A mí se parece a Gustavito con peluca, mirá Te salió un corte del Diego Ahí va, ¿eh? Y bueno, fundamos este coro en el 2011 Toda la vida cantamos Ellos son mis hijos, los directores Caterina Finocchi ¿Todos son tus hijos? Sí, ellos dos son mis hijos, son los directores del Afro Y ella es mi nieta, que también canta Que también canta ¡Hola! ¡Vamos! Esto es una empresa familiar Todo queda familia Totalmente Entonces, vos fundaste el coro Afro Sound ¿Con quién lo hiciste? Afro Sound, Gospel Choir, sí Con Caterina dirigiendo y Lucas Muy chicos en ese momento Bueno, hoy ya Caterina tiene 13 años de experiencia Igual que Lucas ¡Wow! Y somos cantantes de música gospel Y todo lo que es música afroamericana Funk, soul y R&B Alucinante Son increíbles ¿Y cuántos son en total? Se necesita ese género En este momento estamos siendo 80 cantantes ¿Y no vinieron todos? Buenos Aires ¿Cómo no vinieron todos? Acá en la ciudad de Buenos Aires Estamos siendo 80 cantantes Pero tenemos además una serie Muchos shows Muchas presentaciones No, no, no Digo, ¿se convocan todos? No Sí, sí Cuando vamos a show Con coro estable Vamos todos juntos Ah, una voz Sí, sí Somos muchos Y después tenemos abierta Una For Sound Gospel Choir En Montevideo Y una For Sound Gospel Choir En Santiago de Chile Mamita Sí Está para salir en un capítulo de Los Simpsons Chicos, si ustedes Me encantan Sí, sí Personajes Ya los imagino No, 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 no Está faltando Te digo Totalmente Un timidez Un timidez, ¿no? Ustedes Los hijos y fundadores también ¿Cómo empezó todo? ¿Fue algo que salió de casualidad? ¿Que ya querían hacer? ¿Cómo se desarrolló? No, éramos re bebé en todo ¿Cuánto tenían? No, yo tenía 20 años Ah, ok Y empezaron un poco Porque mamá los convocó Dijo, che, vamos a hacer esto Vagos de mierda Se plantó Hay que hacer algo No, mamá se plantó Yo la verdad que Muy tímida siempre Se plantó de mano De hecho, para ahora también Es como que Ahora estoy hablando con ustedes Como que, uy, no No, no pasa nada No te ve nadie No te preocupes Siempre me pasa lo mismo Yo me dedico a cantar Y no tanto a hablar Ella Qué bueno Lo hablan cantando Yo me comunico así Claro No es lo mismo ¿Y vos igual? ¿Vos igual también tímido? Sí, bastante introvertido Pero bueno Tratando de Bueno, se ve con la música Liberándose con la música Me parece muy lindo eso, ¿no? ¿Vamos a un tema? Sí, cantemos tema Después me voy a dar micrófonos a todos Porque no sé si tenemos No, no, es que se escucha por aire Se escucha por aire Sí, sí Bueno Con dos micrófonos Chicos, hagan lo suyo Lo que ustedes quieran Ahí les tiramos la pista, ¿no? Le decimos al señor director ¿Qué van a cantar? Ahí está Ahí va Adelante, chicos Afro Sound Choir ¿Qué van a cantar? Lord, please Oh, rain down Lord, please Let your love Just fall like rain Just rain Lord, please Sometimes it's Soft as a wind Staring That gently touches As slopes It calls that fire That burns In us And we simply Lose control So just rain Oh, Lord, please Let your love Just fall like rain Just rain Lord, please Just rain Just rain Oh, Lord, please Let your love Just rain Oh, Lord, please Just rain Lord, please Sometimes it's Sometimes it's Soft as a mystery That gently touches Our souls It calls that fire That burns In us And we simply And we simply Lose control So just rain Oh, Lord, please Let your love Just fall like rain Just rain Hey, young Just rain Oh, Lord, please Just rain Set your love Just wash her Would you let us There's the love Just rain You monte Down Rain Hey, hey, hey Rain, hey Rain, hey Randy, hey Rain, hey Rain, hey Hey, hey ¡Suscríbete al canal! 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 siempre piden si siempre piden qué sé yo temas que sean como conocidos a veces le paramos un poco la chata porque a veces claro tienen cosas en español nosotros hay una música en inglés nuestro repertorio es música afroamericana digamos en inglés respetamos la raigambre del género pero para clásico de la música afroamericana tenemos total praise happy day son himnos son cosas que son los autores total praise bueno total praise es de richard smallwood que es un clásico que es un tipo que compone y nada siempre compone obras clásicas claro pero bueno para preguntar si hicieron un tema de los decadentes si no cantaron pero hicieron un tema que podrían cantar ahora no se le acuerdan no porque no tienen la pista el grupo no no otro grupo era fue sí era otro grupo tiene mucho recambio a mí me encantaría ojo nos invitan otro día venimos con el repertorio bueno pero hagamos por lo menos uno más uno más que quieran no sé ahí hay otro vamos con el que así es lo que ustedes quieran lo que ustedes quieran afro sound choir en donde está cucho acá está cucho y los escuchamos hoy ayer sur en distancia y cas ¡Suscríbete al canal! 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 fluir. Pero la afinación se puede trabajar, pero si no la tenés es complicado. Es muy complicado. Y el tema del group también es muy muy difícil. Pero eso se aprende. Eso se aprende. Vos pensá que nosotros tenemos un mega choir y el mega choir suena como nosotros acá que estamos en un extracto, suena así. Pero porque también ustedes lo enseñan de esa manera. Pero sí, aparte, se labura y nosotros tratamos siempre de hacer nuestro laburo con excelencia. Para MedioCRE, no. Yo quiero ir un día. Muy bueno. Los martes estamos en la Ciudad de Buenos Aires, Catedral Anglicana. Estamos los días martes de 19 a 21 horas. Dos horitas. Tremendo. Catedral Anglicana. ¿Ah, sí? Varios. ¿En serio? Creo que sí, si no me estoy confundiendo porque tengo mucha mala memoria. Por la duda no quieren. No, tres o cuatro que después se los digo. Bueno, bueno. Chicos, vamos a escuchar un tema más porque nos quedan unos minutitos. Pero díganos, redes, contactos, cosas que quieran comunicarle a la gente que no los conoce. Próximo show. Todos los que quieran. Próximo show. Tenemos un mega show el 18 de noviembre, que es lunes, feriado, en Noche Gospel. Va a haber cientos y pico de artistas. Va a estar buenísimo. Se tira escenario desde el obelisco hasta la Plaza de Mayo, por de Abuela Norte. Ah, bueno. Tranquilo. No va a haber nadie ese día, ¿no? Se tira más de 130 mil personas. Bárbaro. Sí, y estamos aparte escribiendo nuestra propia música. Qué bueno, chicos. Nuestra propia música en inglés con todos los arrelojes. Eso es el 18 de noviembre. El 18 de noviembre están todos invitadísimos a partir de las 12 horas. Es ATP, un espectáculo para todo el mundo que venga. Es un festival de gospel. Ah, de gospel. Increíble. Sí, sí, sí. Y además están... No, es todo de Argentina. Y además están los martes en... Y estamos los martes en la Catedral Anglicana. Todos los que quieran venir a nuestro ensayo me avisan. Podemos hacer un ensayo abierto porque ya estamos buscando audiciones para el 2025. Atenta, Ornela. Ornela, podés quedar. Atenta, Ornela. El próximo martes, chicos, el próximo martes 5 de noviembre vamos a estar en Tribu Coffee Roasters. ¿Ok? All right, all right. Esto es Salvador 5109. Vamos a estar a partir de las seis y media, siete. Muy bien. En la calle. Ah, porque nos gusta hacer líos. Nos vamos a estar en la calle. Sí, así que nada. Están todos invitadísimos. No hay entrada, no hay nada. Es simplemente en la puerta de un bar que nos va a dar luz ahí. Divinos. Un bar divino que me encantó. Y bueno, después vamos a estar en Belgrano. ¿Hacemos un último tema? Hacemos el último tema, amigos. Y nos vamos a ir con este tema. ¿Entramos en cámara? Sí, si nos paramos. Sí, entramos. Ah, no sé eso. Chicos, canten lo que quieran. Les agradecemos. ¿Cuál sería el último tema que está ahí listado? Pueden elegir ustedes. El cinco, no, el cuatro. El cuatro puede ser, amigos. El cuatro, tema cuatro. Tema cuatro, por favor. A ver. Gil. ¿Es ese? A ver, el huevito. Ah, el huevito lo tiene. Bueno. Nos vamos con... ¿Es ese, chicos? Sí. Sí, es. Vamos, lo mandamos de nuevo. ¿Pero era ese? Sí, es ese. Bueno, ahora lo mandamos de nuevo. Chicos, nos despedimos con Afro Sun Choir. La verdad que espectacular haberlos conocido. Les deseamos solo lo mejor y los vamos a escuchar todas las veces que podamos. Muchas gracias. No me canso nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitación. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!